Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua. Hoy día para transmitirle nuestra preocupación ante la situación que ha decretado la autoridad sanitaria de nuestro país de que a partir del jueves entramos a cuarentena total. Es un poco sorpresivo porque si bien teníamos un aumento de casos considerable esperábamos que pasáramos a la etapa 2 que significaba la cuarentena solo los fines de semana. Sin embargo, nosotros debemos acatar lo que dictamine la autoridad sanitaria por cuanto la gravedad y la proyección de la situación la evalúan ellos. Son ellos los que evalúan, son ellos los que determinan y a nosotros lo que nos corresponde es acatar. Por lo tanto, desde este jueves empieza una cuarentena que a lo menos debiera ser por un mes según nos comunican las autoridades sanitarias. Esta situación ya la hemos vivido. Tuvimos 54 días de cuarentena en nuestra comuna en una primera etapa en donde ya la gente sabe que para trabajar puede pedir permisos colectivos a través de su empresa. Puede salir a comprar dos veces a la semana, ¿cierto?, con respectivos permisos. Porque la cuarentena significa quedarnos en nuestra casa y tener el menos contacto posible con los demás. Es la única herramienta que tenemos para reducir los contagios. Hoy día, si ustedes, ¿no es cierto?, ven la situación internacional, Alemania, que es una potencia mundial, tecnología en todo sentido, tiene mil muertos diarios. Estados Unidos tiene cuatro mil muertos diarios. O sea, hoy día la pesadilla es una realidad. Hoy día, Chile, la mayor parte de las camas están ocupadas en los hospitales. Si usted se enferma, es probable que no encuentre donde lo atienda. Por lo tanto, hoy día es urgente que usted asuma junto a su familia el autocuidado necesario. El más importante, el distanciamiento físico. No podemos estar a menos de un metro y medio de las demás personas. Tenemos que usar mascarilla, porque ¿qué nos dice la evidencia científica? La propagación del virus es cuando usted conversa, cuando usted habla o le hablan. Por lo tanto, debe usar la mascarilla permanentemente cuando esté en espacios públicos. Salir lo menos posible. Bueno, la cuarentena es una medida de fuerza que trata de evitar justamente lo que yo estoy explicando, la mayor propagación del virus. Yo le solicito a cada uno de ustedes que mantengamos estas medidas. La responsabilidad es de cada uno. Nosotros no podemos cuidar a nadie como niños. Ustedes deben cuidar a sus niños. Pero ustedes deben autocuidarse con su familia y con los seres cercanos. La mayor parte de los contagios que tuvo San Vicente fue por las fiestas. No fue en el mundo laboral. Fue en los espacios que se daban al reunirse distintas familias. Deben estar los que están siempre en la casa. Evitar juntarse con otros que vienen de otros hogares. Porque el virus es invisible y se manifiesta. Esto ha resultado la fiesta. Catorce días después se empieza a manifestar, ¿no es cierto?, el contagio. Yo quiero transmitirle a ustedes que San Vicente va a seguir funcionando. Porque no podemos parar. No puede parar la producción. Por eso están los permisos colectivos. No pueden parar los servicios. Y la cuarentena deja solamente los servicios esenciales en cuanto a comercio. ¿No es cierto?, todo lo que es el suministro de alimentos. Así que ya lo vivimos una vez. Comportémonos en forma responsable para que esto no sea más allá de lo proyectado. Con mucha preocupación, pero a la vez con mucha esperanza. Esperemos que esto lo tomemos de buena forma y no sea tan dañino como ha sido en otros países. Muchas gracias. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.